Música Que fue un partido bastante exigente porque ellos también tuvieron sus ocasiones pero estábamos muy metidos en el partido, nunca perdimos la concentración y bueno, tuvimos un bonito espectáculo con nuestra gente ¿Te gustó la sede? ¿Estás contento con el calorcito, con el calor de la gente también? Sí, sí, aparte tengo mi pueblo aquí cerca Y bueno, tengo toda mi gente ahí, es un momento muy especial Este fue el que llenó el box y tuvimos que ir nosotros a otro lugar Era la familia Darwin Darwin, Darwin, la competencia interna entre ustedes se nota porque cada cambio que entra no desentona el equipo Entonces eso quiere decir que hay una competencia interna muy buena y eso hace que eleve el nivel competitivo de cada uno ¿Lo ves así desde adentro? Sí, la verdad que sí, en cada entrenamiento en los últimos partidos eso es muy importante porque sabemos la calidad de cada uno de los compañeros y aún más importante a los que no les toca salir de inicio que salgan con ese mismo temple, con esas ganas que al final nos pueden sumar muchísimo a darle otro aire al partido depende de cómo estés y la verdad que estamos muy contentos por ese gran esfuerzo que están haciendo todos ¿Qué te dijo el profe? Porque en España juegas en otra posición, un poco más adelantado, más determinante ¿No? Ahora te toca retroceder un poco ¿Qué te dice el profe cuando te toca entrar? Sí, el profe que haga mi partido como suelo jugar pero él sabe que yo tengo más ese despliegue físico de los otros compañeros, de los extremos y bueno, me pidió que ayudara mucho a darle también y cuando tuviera la pelota que arrancara Eso se nota, se nota en los retrocesos tuyos, de Jefferson el rápido acoplar los bloques, se nota mucho en la selección y el trabajo ha sido espectacular Yo creo que el nivel de competencia de estos cuatro partidos es lo que más hay que reducir Esa intensidad, porque hoy está bien ubicado tienen ubicado a las selecciones en puestos de clasificación pero sostenerlo en los próximos años que esto también va a ayudar a que tengan continuidad los clubes Creo que ese es el reto, ¿no? Sí, sí, ese es el reto que esto no sea un pasatiempo que hay que sostener esto y estamos trabajando para ello La verdad que estoy muy agradecido de todos los compañeros porque cada uno está colocando ese granito de arena que necesita la selección y es como tú dices, hay que sostenerlo durante el tiempo y que nos va a servir mucho a nosotros también y bueno, estamos muy felices por los triunfos aquí Yo creo que cuando todas las cosas están alineadas las cosas van a favor Hoy rápido cuando se hizo el primer gol después viene la expulsión y termina todo el partido encaminándose y eso es que todo el mundo esté marcado a hacer lo que corresponde Claro que sí, no hay que regalarle nada a nadie porque cuando salimos fuera nos lo hace muy difícil también y bueno, hoy lo demostramos que en casa tenemos que ser una selección muy fuerte y bueno, hoy con un ambientazo increíble el gol, en lo personal, para ti ¿qué significa? Entendiendo algunas situaciones entendiendo el momento en el club incluso los últimos partidos aquí ¿qué representa para ti el gol? No, 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 muy contento porque la gente quiere que yo haga lo mismo que hago en el equipo aquí en la selección a veces a veces sale a veces sale a veces no y la verdad que yo vengo con todas las ganas y esa ilusión de de demostrar un gran nivel hoy se me dio la oportunidad de hacer un gran partido y yo voy a seguir preparándome para que ellos sigan disfrutando del mejor Darwin Machís y que disfrutemos todo al final Darwin, nos están diciendo que te tenemos que despedir esta camiseta se tiene que rifar aquí en la Vinotinto TV y se necesita la próxima pero cuando necesitamos una camiseta para rifar me gusta, me gusta dale, dale, dámela porque no, porque no la ponemos acá y la rifamos ajá, ya saben a quienes se están conectando con la Vinotinto TV con la acá que después la rifamos, tranquilo gracias, eh aquí rifamos la camiseta de Darwin Machís el sudor en cábala grande, grande gracias, eh, felicidades chau, chau también inclusive chau, chau Chau, chau 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 , chau chaw chau CC por Antarctica Films Argentina